Buena pregunta. Pues nada, a mí me parece que el señor Bukele va a tratar de o va a inscribirse. Espero que el tribunal exija, como corresponde, el cumplimiento de los requisitos tanto de las legislaciones electorales como el resultado de la sentencia de la sala que precisamente le permitió encontrar el artículo escondido como para ser candidato. Creo que el problema no lo podemos negar. Las candidaturas de oposición no aparecen con el punch, con la fuerza que uno esperaría. El hecho de que haya cuatro candidatos y no son cinco me parece honestamente absurdo para una competencia real para nuevas ideas. Lo mismo es entender que con el sistema que se ha establecido, tener diputados de oposición va a ser sumamente difícil, sumamente difícil, si no hay, insisto, una candidatura presidencial que entusiasme, que arrastre, que muestre la posibilidad de una competencia, sino para ganar por lo menos para hacer una muy buena competencia y de esa manera elevar el número de diputados. Así lo veo ahora. No veo por el momento las cosas que deberían estarse viendo ya de las posibilidades, aunque sean privados, reuniones de los candidatos como para buscar consolidar una sola candidatura. Dios quiera que lo puedan hacer en beneficio del país. ¿Cómo ven las postulaciones que hasta el momento se han presentado entre ellas, Manuel Chino Flores y también el que va por arena? Insisto, es absurdo tener un montón de candidatos. Y como muy bien con el autor Picardo, los números son la clave, idiotas. Con esos resultados, ¿cómo puede estar teniendo usted cinco candidaturas? Eso no, cuatro, eso no tiene ningún sentido si se quiere hacer realmente una competencia hacia la candidatura de Nuevas Ideas. De cara al actual escenario, ¿podrían, aunque estén inscritos, hacer una propuesta en conjunto? Es decir, ya se ha dado de que algunos han vencido su ego o su... han movilizado sus bases. Hoy vamos a hacer más que una alianza que ya no se puede a nivel de... a nivel electoral formal, digámoslo, ante el tribunal, pero sí mover sus bases, llámesele el voto, hacia otra... A ver, alianzas sí se pueden hacer, coaliciones no, pero alianzas sí. Y también es, aunque estuviesen los presentados, los candidatos perfectamente pueden renunciar y mantener una sola. Nada de eso es difícil ni imposible. Lo que quiere es la voluntad política y el mínimo de inteligencia, como para darse cuenta que no tiene sentido el tener un montón de candidatos para enfrentarse, y buena parte, sin recursos, porque muchos de los partidos no les van a dar la deuda política, por obvias razones. Entonces, además de todo el ataque y de todo el gasto en publicidad, que seguramente va a ser, y ahí ya hizo el gobierno, con los impuestos de todos nosotros, por cierto, como para desprestigiar a la oposición. Entonces, perdónenme, esto va a ser una lucha de tigre suelto contra burro amarrado, o ni siquiera amarrado, enterrado. ¿Usted considera que se podría dar una segunda vuelta en el país? Si tuviese una candidatura única, y si es un esfuerzo con recursos para plantear los principales problemas nacionales y generar esperanza en la gente, porque yo lo que me encuentro es que la gente me dice, no hay por quién votar. ¿Y quién es el candidato? Si se rompiera con eso, yo creo que igual que se dio cuando Armando Calderón Sol y Rubén Zamora fueron de candidatos, Rubén con menos del 20% de los votos fue la segunda vuelta. ¿Para qué? Para buscar negociar, exactamente, y buscar algunas soluciones conjuntas. ¿Qué pasó en aquel momento? Se creó la interpartidaria, y muchas cosas se pudieron hacer de los acuerdos de paz y su cumplimiento, porque había esa relación, como resultado de que Rubén quedó en segunda vuelta, a pesar de que la diferencia era gigantesca, y nadie dudaba que Armando en la segunda vuelta iba a ganar. Pero abrí el espacio para negociar. ¿A qué significaría? Bueno, que se diera cuenta el presidente actual, que no es cierto que encuentre con el 97% de los votos. ¿Cuál es el futuro de los partidos políticos? En este momento peligroso su desaparición, porque si no tienen 50.000 votos o un diputado, claro, algunos en coalición podrán salvarse. Creo que Nuevas Ideas buscará salvar a algunos de los partidos que lo apoyan, que son parte del mismo sistema. Me refiero, no sé, al PSN, a Gana o la democracia cristiana, que son aliados al servicio de Nuevas Ideas. Posiblemente alguna coalición de diputados busquen como para ahí salvar los partidos. Pero los demás lo veo muy difícil. ¿Cómo se encuentra el salvador en el escenario político mundial? En corrupción, mal. En democracia, complicado, porque las dificultades que tenemos con la aplicación del estado de excepción limitan el desarrollo de la democracia normal. Lo triste es que la población no valora lo que es, o desconoce lo que es un estado democrático de derecho. Porque estado de derecho hay. Hitler tenía estado de derecho. Daniel Ortega tiene estado de derecho de su derecho. Y este está haciendo exactamente, buscando hacer su derecho, sus instituciones. Pero eso no es estado democrático de derecho. Pero la gente no logra valorar eso, y mucho menos el sentido del respeto a la Constitución. La gente dice, bueno, y el irrespeto a la Constitución, ¿en qué me afecta? En mi estómago, o en mi bolsillo, o en mi trabajo. Entonces, no les importa. Desgraciadamente, no hay cultura mínima democrática en el país. ¿Pudiera alcanzarse la mayoría de diputados del partido oficialista? No hay duda. De los 60, me parece que difícilmente habrán cuatro de exposición, o cinco, o mucho. Si es que tienen éxito, que yo incluso hasta eso dudo. Vamos a partido único. ¿Igual que las alcaldías? Igual las alcaldías. Es que es el mismo diseño. Eso se ha hecho precisamente para concentrar el poder. Eso no es gratuito. ¿Y frente a un escenario en donde se concentra el poder, cuáles serían los resultados? Aumentar el autoritarismo, reducción de los derechos del ciudadano. Es decir, caminando hacia un Estado autoritario. Eso es lo que evidentemente va a ser. ¿Hasta dónde? Hasta que la gente quiera, porque yo no tengo ninguna duda que van a reformar la Constitución, el trabajo que ha hecho Félix y yo y compañía. Y uno de los puntos centrales es que el presidente se pueda elegir cuando quiera.